Hola, buenas, vendo este iPhone 3GS de ISEE YWI prácticamente nuevo, con su mica protectora, caja, accesorios, manuales, documentación, el práctico protector de atrás, se encuentra desbloqueado para cualquier compañía, viene con juegos, el cual pueden ser descargados a través de la Store o Instalos, como dije, se encuentra desbloqueado y contiene Hybrid, el Hybrid es para instalar aplicaciones que son de la Store, pero que bajamos de manera externa, o sea, no pagamos por dichas aplicaciones.